La luz artificial que usas por las noches hizo asociación con los tipos de cáncer en 158 países y se encontró una influencia de esta en 3 a 35% de todos los cánceres. Y los investigadores concluyen, la luz artificial empleada durante la noche se asocia a cáncer de mama, próstata y colorectal, entre otros. Y nos tienen discutiendo sobre si el huevo es igual de tóxico que el tabaco cuando son este tipo de cosas las que realmente nos están matando. Discúlpame colega que tengan que hacer esto, pero es muy poco probable que veas el mensaje que te dejé en este video para cuando ya muchas personas se hayan asustado. Tengo que contradecirte y llamarte muy fuertemente la atención, porque este tipo de videos no hacen sino generar un pánico innecesario y además, pues eso, prestarse a especulaciones cuando justamente haces difusión de conocimiento científico como no debe hacerse. Por eso hay que leer los artículos completos y no simplemente quedarse con los titulares y mucho menos irse a las conclusiones de los autores sin haber leído previamente todo en lo cual sustentan lo que están sugiriendo. Hay que hacer una gran diferenciación entre las consecuencias directas de la luz y las consecuencias indirectas que efectivamente pueden tener repercusiones en muchos de los niveles orgánicos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Al nivel directo, solamente se ha visto que la luz del espectro azul tiene más posibilidades de asociarse con alteraciones del ritmo circadiano. O sea, la luz no es un factor directo carcinogénico, sino indirectamente al alterar el ritmo circadiano puede modificar diversos patrones metabólicos y endocrinos asociados que finalmente conducirán al desarrollo del cáncer. ¿Cuáles son esos factores o cuáles son esa serie de modificaciones que acontecen en personas que justamente tienen un desorden en su vida? O sea, en el tema del sueño, pues que hay un incremento de riesgo de adicciones, principalmente consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de carbohidratos. Son frecuentes los atracones o las ingestas ricas en calorías en las personas que se desvelan. Y bueno, eso es algo que está claramente bien identificado y bien definido en la literatura y hay un mar de evidencia al respecto. Y bueno, todos ellos son factores de riesgo, eso sí, directos en el desarrollo de cánceres, incluyendo los que tú comentaste. Fuera de ahí, la relación entre justo estos estudios que sugieren de la luz con los cánceres es apenas plausible. De hecho, es ínfima. Y además hacen varias aclaraciones los diversos estudios que han hecho investigaciones a este respecto. Número uno, hay una gran debilidad en cuanto a poder hacer una mesura de las distintas variables, es decir, temporalidad y espacio. Así que hay que tomar en cuenta muchísimas variables que están entre el que te expongas a la luz y el efecto que muchas veces es consecuencia de esa exposición durante la noche. Ahora también hay muchas contradicciones en muchos de estos estudios. Tan así que en algunos, por ejemplo, dicen que es mucho mayor en personas, en mujeres sobre todo, que son posmenopáusicas, especialmente cuando son fumadoras. Esto, de hecho, es muy plausible porque toda la evidencia anterior justamente fortalece esa posibilidad. Pero otras dicen que es desde la premenopausia y mujeres que además sí tienen estos otros factores de riesgo. Aún así, la gran cantidad de peso se da sobre aquellas personas que especialmente se la pasan con el teléfono celular, en la carota, cuando están en la cama o que usan un televisor en su habitación y, bueno, que conlleva a esta, sí, plausible, pero actualmente no confirmada asociación. Y nuevamente recordando que hay muchas variables de por medio, de mucha importancia. Recuerden que para poder definir algo tan complejo como es el cáncer, se tienen que tomar en cuenta muchísimas variables. Hay que medir los niveles y la función de las natural killers, los niveles y la función de los linfocitos T citotóxicos, las alteraciones que suceden o que se suscitan en los distintos órganos que pueden finalmente llevar al desarrollo de cáncer y muchísimas otras cosas que están alrededor. La alimentación, desde luego el tabaquismo, el alcoholismo, así como muchas otras cosas que pueden directamente relacionarse con este riesgo. Ahora hay y ahora que tú mencionaste justo de verdad no sé dónde se te ocurrió hacer esa comparación entre el huevo y el tabaco. Además de absurdo, perdóname, no sé si fue por quererte hacer el gracioso. Posiblemente sí, pero totalmente fuera de proporción. El tabaco, nada que ver, es la causa líder de muchísimos tipos de muerte, incluyendo eventos cardiovasculares, tanto EBCs como infartos de dos en miocardio. Es indiscutible su papel en el cáncer de toda la vía aérea, incluyendo incluso la garganta y desde luego los pulmones. De la vía digestiva, incluyendo esófago, estómago y desde luego el cáncer colorectal. Así como también cáncer de páncreas, cáncer de riñón, cáncer de vejiga y hasta el mismísimo cáncer de mamá. Entonces, aguas con esto, por favor, no por quererse hacer de más seguidores, de más vistas, hagan ese tipo de difusión que únicamente genera más caos. Se los pido imparricidamente. Cuídense mucho.